La verdad es que es Roberto Villamil, gracias por acompañarnos. Nada, gracias. Y de alguna manera también su testimonio va a ayudarnos a comprender qué pasa en este lugar. Bueno, en este lugar evidentemente pasan muchas cosas que fundamentalmente tienen que ver con la energía. Todos recordamos que cuando la gente antiguamente tenía problemas de bronquios, el único lugar, tuberculosis concretamente, en el cual podía curarse era venir acá a estos valles. Era el único lugar donde la gente podía recuperar su salud. Eso era energía sin saberlo. Después la energía continuó de otras maneras y se empezó a ligar todo esto con los temas espirituales por distintos motivos y la gente empezó a acercarse no solamente por lo que sería un tema de energía o de salud, sino buscando algo más. Curiosamente en estos días estoy escuchando mucho testimonio científico desde lo real hasta lo imaginario, desde lo comprobado hasta lo especulativo. ¿De qué manera lo científico se mezcla con lo espiritual, con lo esotérico? Bueno, si partimos de la base de que tiene que haber una unicidad en todo, de que el hombre es una integridad absolutamente en forma total, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver, la parte de la ciencia, la parte del espíritu, la búsqueda. Los distintos caminos para llegar a la punta de la montaña quizás no importen tanto como el deseo de llegar a la punta de la montaña. Uno de los caminos es el camino espiritual. El doctor Álvarez López, por ejemplo, que ya ha estado en este congreso, ha hablado sobre la parte científica, con mucho criterio, con mucho análisis, desde el punto de vista matemático. Pero yo creo que nada tendría importancia si detrás de todo esto no hay un sentido espiritual en la búsqueda. Roberto, usted ha tenido la posibilidad de retratar, de fotografiar algunos fenómenos. ¿Puedo nos cuenta de qué se trata? Bueno, la historia comienza ya varios años atrás, en 1983, cuando conozco al doctor Ángela Coulanes, en las circunstancias que más o menos contó Alfredo de Princio, y él nos trae a esta zona, nos hace participar de unas experiencias realmente llamativas y realmente conmovedoras, por lo extraordinarias. Y un día me dice a mí que los hermanos le gustaría que los fotografiase, que ellos permitirían la fotografía. Bueno, nos venimos aquí al valle, a los terrones concretamente, en invierno, era el año 1983, subimos a los terrones una medianoche, y bueno, yo armo todo el equipo fotográfico bastante incrédulo. El doctor Ángela Coulanes empieza a cantar sus mantras y el cielo se empieza a llenar de imágenes o de luces. Qué bueno, yo fotografío. Cuando la reveló parecen una cantidad de formas realmente interesantes. Las fotografías... ¿Y a la misma forma que usted estaba visualizando? No, 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 normalmente lo que uno ve es una luz muy por ahí, muy potente, que se acerca, que lo ilumina, y que muchas veces inclusive deja como un calor tremendo en la cara, que perdura a lo mejor por uno o dos días, como si fuese radiación. Bueno, nosotros sacamos las fotografías, las fotografías se difunden un poco así a nivel casero, porque el doctor las regala, les parecieron interesantes, les parecían como una comprobación, una manifestación concreta del fenómeno espiritual. Y va pasando el tiempo y en el año 1988 me dice que me llama un día a mi casa diciendo que vaya urgente a su consultorio en el centro de Buenos Aires que me tenía que presentar a una persona, que era el Trigueriño. Trigueriño es un escritor y un místico brasilero que tiene un centro espiritual en Figueira, Brasil, en el sur de Brasil. Bueno, me lo presenta como el hermano Trigueriño y me dice que le tengo que dar las fotografías, los negativos de las fotografías que habíamos tomado. Entonces yo me quedé un poco cortado, porque bueno, era como entregar los documentos que yo poseía, en el sentido de la posesión. Y entonces Ángela Coglanes me dice, mira hermano, acá nadie es dueño de nada, solo somos administradores de las cosas y realmente hay que administrar con sentido y con criterio y con sabiduría. Y me pareció lógico y coherente, porque en el fondo uno no es dueño de nada. Es cierto. No es dueño de la vida, entonces menos somos dueños de las cosas que tiene de la vida. Y entonces le di los negativos a Trigueriño y Trigueriño los publicó en sus distintos libros, escribió más de 62 libros, el primero de ellos se llama Erx Valle Interno. Y a través de esta fotografía se difundió el mensaje. El mensaje, por un lado, escrito de Trigueriño, que había sido cedido por Ángela Coglanes, que lo tomó como realmente el divulgador de toda esta fenomenología, y las fotografías que acompañaron como documento estos libros. Ángela Coglanes fallece en 1989, exactamente hace 10 años ahora, y yo hace aproximadamente 5 años atrás, en 1994, en principio de 1995, comienzo a regresar al valle, al que no había venido durante los 5 años posteriores a la muerte de Ángela Coglanes, comienzo a, regreso al valle y empiezo a tener una segunda etapa de vivencias o experiencias. Y en una de esas etapas, decido venir con el equipo fotográfico nuevamente, no a Los Terrones, sino voy a Cuchicorral, muy cerca de acá de Capilla del Monte. Y armo el equipo fotográfico, y era, me acuerdo, que era el 12 de enero de 1996. Saco las fotografías, aparecen unas naves realmente impresionantes, porque iluminaron todo el valle, y realmente fue una experiencia fuertísima. Yo sentí como la presencia de Ángela Coglanes. La revelo, y aparecen una cantidad de formas, como palomas, muy semejantes a lo que es el Espíritu Santo, el vitro del Espíritu Santo, que está en la Iglesia, en la Catedral del Vaticano, en Roma. Bueno, yo tampoco le doy demasiada importancia a estas fotografías. Estaba con una amiga mía, y había una persona, un escritor, había escrito un libro sobre el Valle de Erx, lo que es la ciudad etérica, que se encontraría aquí, bajo la superficie de lo que es Capilla del Monte. Y él hablaba de que el 12 de enero de 1996, el libro lo había escrito un año antes, él hablaba a futuro, de que en el 12 de enero de 1996, iba una pareja cósmica, iba a dar a luz un ser universal, un ser de luz que se iba a manifestar en el nuevo milenio. Yo no le di demasiada importancia, después, esta amiga mía me llama aproximadamente 15 días después de las fotografías, y comprobamos que fue el 12 de enero, el día que se tomaron las fotografías. Yo lo contacto al escritor, que se llama Arangel, y le pregunto, en unas reuniones que tuve, después me ha hecho muy amigo de él, y le pregunto, de dónde había sacado la fecha esa, el 12 de enero de 1996, y él dijo que había escrito la historia esta, del desembarco de esta pareja cósmica, y que no tenía una fecha, pero sintió la necesidad de poner una fecha, y puso esa fecha. ¿Y cómo coincidió el día que yo saco la fotografía? Y coincidió la foto que yo saco un año después. Las fotografías quedan por ahí, tenían, en fin, un gran valor, mucha gente me las pedía, para poder hacer algún cuadro, por espacios interesantes, y finalmente este año, me invitaron a un congreso mundial de omnología, que se realizó en la ciudad de San Marino, en Italia, la República de San Marino está en Italia, y bueno, también la llevé, les pareció sumamente interesante, este documento, esta documentación fotográfica, tal vez así que la han publicado, no solamente en Italia, también en Polonia, la están por publicar en China, y me di cuenta de algo importantísimo, que realmente este lugar, que por ahí para nosotros, como está cerca, porque es nuestro, es un lugar más, para los seres del mundo, es un lugar muy importante. Tengo que hacer una pregunta, así usted como fotografió el cielo, o el entorno, ¿de qué manera quedó fotografiado, en su alma y en sus convicciones, ese momento? Bueno, creo que la fotografía, finalmente, o la experiencia obra como un disparador de conciencia. O sea, yo creo que lo importante acá, por sobre todas las cosas, es encontrar aquella pequeña, aquel pequeño detonante, que haga nacer en nosotros, o encienda en nosotros, el fuego de una luz que nos proyecte a nivel espiritual, en un camino que es, creo que el importante, porque la trascendencia de los seres humanos, no tendría ningún valor, si no caminas en base, a una finalidad espiritual. Todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que proyectamos, no tendría ningún valor. Yo creo que la esencia, de toda esta historia, del valle, de las luces, de las fotografías, que saqué, de las cosas que se puedan hacer, solamente tienen una explicación, si tiene un valor espiritual. Aquel Villamil, que un día, clavó el trípode, y fijó, es el mismo, a quien yo tengo enfrente, ¿no? No, no, ha habido un cambio, yo siento que ha habido un cambio interno mío, creo que ha habido una evolución, bueno, todos evolucionamos, en base a nuestras dudas, en nuestros errores, pero creo que, todo este tiempo, es como que me he sentido más sensible, a la comprensión de las cosas, y las personas, y eso me ha acercado mucho más a mí mismo. Muchas gracias por su testimonio. De nada, gracias. Gracias.